Continuamos en tema, el ajuste en el precio de la leche industria llegó en el momento justo según la Asociación Nacional de Productores de Leche. Conforme con la decisión de Cora Prole de aumentar el precio para las remisiones de octubre, el presidente de la gremial Eduardo Viera remarcó que la noticia llegó en un momento clave. Según Viera, si bien la primavera es la estación en la que se concretan los picos de producción, también es en el momento en que los productores se enfrentan mayores gastos debido a que deben invertir en las siembras de verano y en la implantación de las reservas para el venidero invierno. A su vez, el gremialista destacó que la mejora en el valor de la leche le da un respiro al sector productivo quien padece el permanente incremento de sus costos. Dos cosas. Por suerte se ha dado un incremento en el volumen de leche recibida. En este momento no se está haciendo falta una lluvia, se está sintiendo la falta de agua. Sería una lástima que se cortara ahora lo que es el rebrote, el crecimiento de los pastos y estamos en una época donde también se da lo que es la siembra y la implantación de los verdeos de verano. Y por otro lado, lo del precio también, que lo estábamos esperando un movimiento hacia la recuperación de los precios de la leche que recibimos los productores. Entendíamos que en función de los precios que se están manejando internacionalmente daba para ajustar algo más. Y la verdad que viene muy bien porque, digo, de la mano del aumento de costos y todo lo que se está gastando realmente viene muy bien. Esto va sin duda a ir en apoyo del productor, ¿no? Sobre todo que está de cara no solamente a producir, sino también a producir y a generar reservas de cara a lo que va a ser el próximo invierno, ¿no? Algo bien fundamental para la inversión del tambero hoy en día. Sí, las dos cosas que mencionaba anteriormente. Lo del precio de la leche, que es una época... Por más de que el productor lechero está todo el año, o estamos todo el año invirtiendo, gastando, pero la primavera es un momento de mucha inversión, de mucho gasto, donde está lo que es no solamente las siembras de verano, sino lo que es la parte de las reservas, de los hilos, de las guardadas. Y lo otro que mencionaba, lo de las lluvias, que también es clave porque es un momento de poder producir principalmente en base a pasto, que es la comida más barata. Y también que no, digo, lo que decía recién, de que se puedan implantar todos esos verdeos. Es mucho más complicado de que falte el agua ahora a que falte el agua en enero, porque ya, digo, no quiere decir que venga bien que falte el agua en enero, pero, digo, se está preparado de otra manera, donde los verdeos de verano están implantados. Digo, es diferente. Esta es una época clave que es necesario de que llueva, y, obviamente, lo del precio de la leche más que bien que viene, ¿no?